Hola, buenos días. Omen, ¿cómo te definirías con una palabra? Helicóptero de combate. Juntos. Juntos. Todo junto, es todo junto. Junto y con guión. ¿Estuviste en la guerra? Sí, ejército de aviación, primer comando. ¿Cuánta gente murió en aquella guerra? Todos. Volví yo solo. ¿Durante cuánto tiempo estuviste en el primer comando? 6 años de servicio. Fue duro perder muchos compañeros, ¿no? En batalla. Me otorgaron la medalla al motor. ¿Qué tiene que ver con lo que le he preguntado? ¿Cómo se llamaba tu compañero más fiel? Dave, le echo de menos. ¿Cómo murió? Se quedó sin gasolina. Un poco de peyota afgano para el monitor del helicóptero. No me preguntes sobre Vietnam. Lo que se queda en Vietnam, se queda en Vietnam. ¿Has visto alguna vez un pingüino? Tengo un colega que adoptó un pingüino. Si tuvieras un pingüino, ¿qué nombre le pondrías? Yo lo llamaría Gunter. ¿Alguna vez te ha alcanzado una bala? Sí. Calibre 5,56. Hay alerón trasero, reactor izquierdo y generador de Lala. ¿Es posible que cuando la bala te alcanzó Dave estaba contigo en el interior? Murió mandado en otro pelotón. ¿Cómo se llamaba su pelotón? Las cajas del aire. ¿Haste muchas cosas.